¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Nativa y hoy vamos a hacer un glase real para bañar galletas de jengibre, pudines, pan dulces, donas o para lo que lo necesiten. Les daré todos los tips y recomendaciones para que les quede espectacular, bien blanco y con una espectacular textura. El glase real es una elaboración básica de pastelería y repostería, pero verán qué fácil y rápido es de hacerlo. En pantalla estamos viendo los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta. 250 gramos de azúcar impalpable o también llamada glass, una clara de huevo que aproximadamente son 40 gramos y una cucharada de jugo de limón. Entonces tomaremos un bol que lo colocaremos encima de un paño para que no se tambalee en el momento del batido. Añadimos el azúcar impalpable o glass, la clara de huevo y el jugo de limón. Batimos con batidor de mano eléctrico o manual. Si les gusta este tipo de recetas, suscríbanse a este canal para más recetas como esta. Les comento que se queden tranquilos por el tema de la salmonelosis, que podría darse por el tema de utilizar las claras huevos crudas. Pero dada la alta cantidad de azúcar y por el llamado potencial redox, un inhibidor del desarrollo bacteriano, es imposible el desarrollo de la salmonella o cualquier otro microorganismo. A su vez, la gran cantidad de azúcar deshidrata la clara, la cual contiene agua y de esa manera no se desarrolla la actividad microbiana. Por eso lo pueden hacer con absoluta tranquilidad, que es totalmente seguro de consumir. Seguimos batiendo hasta integrar bien los ingredientes y lograr la consistencia deseada sin grusas. En el caso de que les quede muy densa, agregan de a gotas jugo de limón y si pasa lo contrario, agregan azúcar impalpable o glas. Si quieren utilizar colorante, también lo pueden hacer, agregando de a poco, mezclando bien hasta conseguir la tonalidad deseada. Si desean decorar galletas o cupcakes, la consistencia tiene que ser tendiendo a densa. Esa es la adecuada. La colocan en manga con pico redondo y con ayuda de un montadientes, un escarbadientes, pueden hacer diseños. Por último, tenemos que dejar secar unos minutos y ya están prontas estas galletas, los cupcakes, donas, lo que quieran ustedes aplicar este glase real. Pueden bañar con abudines, pan dulces, galletas, donas, cupcakes, muffins o lo que ustedes quieran. ¿Hacemos el paso a paso de las galletas? Comenten y vamos a por ello. Prueben hacer este glase y me cuentan cómo les quedó. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!